Mi neighbours se vea a carb além de morrer No sé a qué agarro, yo que agarro La llevo pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Este carejo, ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Joselo en la cara, ¡way! ¡Ey, ey, ey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Baby, it's real We're gonna be my macho La-la-de-la, it's gonna be alright La-la-de-la, we're not into the night La-la-de-la, it's gonna be alright La-la-de-la, we're not into the night La-la-de-la-la La-la-de-la, we're not into the night La-la-de-la, we're not into the night